... Recuerdo haber leído una frase, me gustaría acordarme de quien la dijo, pero dice algo así como que para que una tradición se mantenga viva, hay que cambiarla, hay que renovarla. Hay que transformarla, porque si tú haces lo contrario, es decir, dejarla quieta, empieza a anquilosarse y termina muriendo. Y a mí me parece muy inteligente entonces en ese sentido lo que están haciendo los músicos jóvenes de ahora, es tomar el folclor, no dejar que pierda su esencia, pero sí agregarle una serie de elementos nuevos que lo que van a hacer es ayudarla a evolucionar. Pues a ver, lo importante es que se mantenga la esencia. O puede ser que simplemente aparece, digamos, el caso de un DJ que está haciendo su música electrónica y que le quiere meter un pedacito de una grabación folclórica. Bueno, eso ya es otra cosa, digamos, ahí yo no consideraría que eso es folclor. Es otra cosa que tiene, digamos, un recurso pequeñito de folclor. Y en ese caso sí podríamos hablar de folclor, porque claramente es una base y es un núcleo, es un núcleo que se mantiene ahí. Lo que hace Chuck Kip Town con la música del Pacífico, o Herencia, el grupo Herencia de Timbiquí con la música del Pacífico, a pesar de que la renuevan y la modernizan, uno sí siente que ahí hay una esencia que permanece. Hay una cosa y es que, por más que tú, digamos, hayas crecido escuchando rock, de pronto oyes una cumbia y hay algo que te resuena adentro, ¿sí? Y eso es como muy difícil de explicar, pero pues eso es la pertenencia, es la raíz, es la tierra de uno, que no te va a pasar con el rock, a pesar de que el rock te va a dar otras cosas, ¿sí? Y yo creo que eso se ha sabido, digamos, explorar muy bien por parte de estas nuevas generaciones de músicos, ¿no? Manejar esa emoción que nos causa, ese sentido de pertenencia y a partir de ahí, pues, hacer una creación.